Si no sabes cómo utilizar un preservativo correctamente y nunca nadie te explicó, quédate que en el canal de YouTube de Fundación Huésped vas a aprender cómo. Y no te olvides de suscribirte para evitar perderte cualquier video de nuestro canal. El preservativo es la única barrera que evita la transmisión del VIH, las infecciones de transmisión sexual y previene los embarazos no intencionales. En este video te vamos a explicar cómo utilizarlo correctamente. Comproba que tenga aire y no esté vencido. Todos los preservativos tienen fecha de vencimiento. Es importante que la chequees antes de usarlo. También podés tocar el sobre para comprobar que tenga aire en su interior y no esté deteriorado. Pon el preservativo una vez que el pene esté completamente erecto. De esa forma te asegurás que no se va a deslizar ni se va a salir durante la relación sexual. Sacar el aire de la punta. Una vez apoyado sobre el pene, desenrollarlo apretando la punta para evitar que quede aire en ese sector. De esta forma evitarás que se derrame el semen. El preservativo se debe desenrollar fácilmente. Si ves que hay alguna dificultad en este proceso, puede ser que lo estés colocando al revés. En ese caso, tenés que sacarlo y probar con uno nuevo. Usarlo de principio a fin. Eso incluye sexo oral, juegos previos y debe ser usado hasta después de la eyaculación. No esperar para sacar el preservativo. Se debe realizar luego de eyacular, pero antes de perder la erección para evitar que se derrame el semen. Finalmente, hacer un nudito y tirarlo a la basura. Nunca lo tires en el inodoro para evitar taparlo. Y además, te dejamos algunos consejos para que utilices el preservativo correctamente. El preservativo tiene que ser de tu talle, es decir, que tiene que poder descender hasta la base del pene. Tenés que utilizar lubricantes a base de agua. Evita la utilización de lubricantes a base de aceite o de otros productos, como las cremas cosméticas, ya que pueden producir el deterioro del preservativo. Nunca utilices dos preservativos a la vez, ya que hay mayor riesgo de rotura. Si sos alérgico al látex, existen otras opciones libres de este material. Y como último consejo, tenés que cambiarlo luego de cada relación sexual.